Niko, la primera experiencia de MLS playoff para ti, ¿cuál estás mirando más al final del juego de mañana? Como que si fuera una final, el último partido, así que para nosotros va a ser una final mañana. Our goal was to get to the playoffs, and now we're here, and what we have to do is approach every game like it's our last game, and that's what we're going to do beginning tomorrow. Happy to see Alvaro score in the last game, and how do you think he's adjusted and contributed here? Feliz para haber visto Flacco con su primer goal, y ¿qué piensas de eso? No, la verdad es muy feliz. Primero porque conseguimos un objetivo que era ingresar a playoff, y segundo, contento porque Alvaro es un amigo, y la verdad que me pone contento que de a poco se vayan contando con su juego, y obviamente que para todos hacer un gol da mucha confianza. Nico, ¿qué tanto de la experiencia que tú has tenido en tu trayectoria, partidos grandes del Libertadores? ¿Vas a poderle dar a tus compañeros para este gran partido de post-temporada? La pregunta fue, ¿cuál experiencia has obtenido de jugar en los grandes competencias en Libertadores y con el equipo nacional? ¿Y qué te da a ti y el club que va a pasar mañana? Uno tiene mucha experiencia, o poca, pero tiene un poco más de experiencia por haber jugado algunos partidos de Libertadores, otros partidos importantes. El de mañana es tan importante como una Libertadores, como un Mundial, una Copa América, lo que sea. Nosotros tenemos que salir a jugar como una final y uno en lo que pueda tratar de ayudar, tanto de experiencia de estos partidos, va a tratar de ayudar a los compañeros a mantener la calma y a saber jugar este tipo de partidos. Hay jugadores que no tienen esa experiencia, como hablábamos de los Libertadores, en estos grandes jugadores de atmósfera. Así que uno de los objetivos es dar a esos compañeros que son nuevos en esta escena, para calmarlos y darles la confianza para seguir adelante y ser exitosos. Y seguir adelante mañana y seguir adelante esa victoria como siempre queríamos hacer. ¿Cómo sabías que este momento era el mejor momento para llegar al MLS? Porque la liga está muy fuerte, está creciendo mucho, cada vez vienen jugadores más importantes y sobre todo porque es una liga competitiva y uno lo que quiere competencia, jugar este tipo de partidos y seguir ayudando a la liga a que siga creciendo. Sí, la verdad es que es una liga que siempre está en el río, y con esa liga que está creciendo, hay muchos buenos jugadores que vienen a esta liga. Y la línea de la línea es que quieres estar en una liga que es competitiva, y Major League Soccer es competitiva. Así que en esa naturaleza, fue una decisión muy fácil para mí para venir y ser parte de esta liga. Brad Evans ha llamado a ti como la última pieza de la púzula. ¿Tienes que este equipo necesitaba de alguien como tú para darle una sparka? Brad Evans te llamó como la última parte para que este equipo va a tener éxito. ¿Qué te piensas de eso y los comentarios de Brad? ¿De quién? De Brad Evans. Decía que eres la última parte para completar el equipo. No, contento por las palabras de Brad, que es un jugador, él tiene mucha experiencia y es nuestro capitán también, que diga eso de mí me pone contento. La verdad que eso me motiva para seguir ayudándolos y tratar de todos juntos poder conseguir el objetivo que es ganar mañana y seguir llegando más lejos. La verdad es que esos son muy, muy buenos comentarios de Brad. Yo quería venir aquí y ser un gran parte de lo que hemos tenido. Así que para alguien que tiene experiencia en esta liga y el autoridad que Brad tiene alrededor de la clubhouse, que realmente me da confianza y me permite entender mejor mi rol con este equipo y cómo queremos avanzar juntos. Tu nombre ha sido mencionado para el Newcomer of the Year Award por MLS y otras otras cosas como eso. ¿Cómo asesas tu performance so far this season? Bueno, algunos comentarios han dicho que deberías tener un plazo en los premios del año para la liga. ¿Qué piensas de eso? Hablando de premios como jugador del año, casi un novato del año por haber llegado en medio de temporada. No, la verdad que feliz, feliz que hayan pensado en mí y que me tengan en cuenta para recibir premios. Eso me deja contento porque quiere decir que estoy haciendo las cosas bien y lo más importante, si uno está en los premios o no, es que hayan pensado en mí, es porque hice las cosas bien y conseguí ayudar a mi equipo. Eso me hace muy feliz de saber que la forma que estoy haciendo es reconocer en la liga. Saber que la performance que estoy poniendo en el campo es reconocida y es útil, pero al final de la día, es todo lo que me da ayudar a la liga y asegurarnos de que estamos haciendo lo correcto. Así que es siempre un honor de ganar estos premios y tener en consideración para estos premios, pero es sobre estar juntos como un equipo y estar bien juntos. ¿Has la physicalidad de la liga surprised a ti? Parece que has llegado un poco en las semanas recientes. En el tema de la liga tan físicamente, ¿te ha sorprendido? Sí, bastante. Es una liga muy física, muy fuerte. Sobre todo ahora en partidos decisivos, partidos finales se hacen más fuerte todavía. Pero uno está preparado, ha entrenado muy bien y sabe que este tipo de partidos van a ser por ahí con poco juego y más físico. Entonces uno está tranquilo, está preparado y sabe a lo que se va a enfrentar. Absolutamente. Estuve muy sorprendido por la physicalidad de la liga en el campo. Ahora, en adelante, sabemos que estos premios van a ser más físicos porque podrían ser el último premio para cada equipo que está participando. Así que necesitamos saber que ese nivel de la physicalidad está llegando, para ser preparado para ello y para dejarlo ahí en el campo para el club y para el equipo. ¿Qué piensas del concepto de la liga? Es una manera única para decidir un campeón en las lecciones del mundo. ¿Qué piensas del concepto de los play-offs? No, está bueno. Está bueno porque son finales. Uno para salir campeón tiene que ir ganando finales y está bueno este tipo de play-offs porque cada partido se juega al límite y es ganar o morir. Entonces uno tiene que estar preparado, ser fuerte psicológicamente para afrontar este tipo de partidos. Sí, es una cosa muy única. Es uno de esos juegos donde vivimos y morimos. Así que es emocionante. Es una buena cosa ser parte de él. El play-offs es un concepto que otros jugadores han experimentado antes. Así que el concepto de vivir y morir es algo que estamos bien conscientes de. Y eso nos deja dejarlo en el campo como mencioné. Nico, ¿cómo ayudas tú a alguien que va llegando a la liga? Jordan Morris lo ha hecho muy bien. ¿Cuál es tu plática entre semana con él para ayudarlo? La pregunta fue, a los jugadores como Jordan Morris y los jugadores que vienen a la liga, ¿cuáles son las maneras de que los ayuden a aclimar y ser mejores jugadores de equipo juntos? Jordan es un chico que quiere aprender mucho y tiene muchas ganas de crecer. Y es un muy buen jugador. Uno lo que hace es tratar de corregirle algunos errores y aconsejarlo de que siga entrenando como lo hace, de que venga temprano, un poco alimentarle la pasión que él tiene por crecer. Porque, como te digo, es un chico muy bueno que quiere aprender. Y uno habla con él de fútbol, le gusta y comentamos las cosas que tenemos para mejorar y me preguntan en qué lo puedo ayudar y uno, con la experiencia que tiene, intenta siempre ayudarlo porque es lo que me gusta. Jordan es un muy buen jugador. Es un jugador que quiere aprender y eso es muy, muy importante. Cuando te encuentras un jugador con un talento como él, es alguien que quiere aprender y aprender. Entonces, cuando veo a él hacer algunas errores, o si hay errores que ocurren, intento ayudarlo como lo puedo. Él realmente quiere aprender lo que puede. Él es un jugador que es pasionado por el juego, que quiere llegar a entrenar antes. Entonces, esos tipos de aspectos hacen la curva de aprendizaje un poco más fácil para los jugadores como él, que quieren crecer y convertir mejores jugadores en la Major League Soccer durante su carrera. Nico, aquí para el Rey 360 en vivo. Es decir, es un equipo que juega casi con un tributo de volantes defensivos del medio campo. ¿Cómo se hace o cuál es la clave para poder romper líneas de un equipo que es tan compacto? No, hay que tener... La pregunta fue acerca de mantenerlo compacto en el midfield y saber las líneas de juego y cómo organizas mejor en el medio del campo. No, es importante mantener la calma, tener paciencia, tener posesión de pelota. Sabemos que son 90 minutos y que podemos... Nosotros en casa somos muy fuertes. Ellos tienen buen equipo. Tratar de no pensar tanto en ellos y tratar de hacer nuestro juego. Empezar a movernos, a saber cuándo tenemos que atacar, cuándo tenemos que defender. Y creo que eso es fundamental para tratar de romper ese juego que tienen ellos. Sabemos que este juego es 90 minutos long. Así que necesitamos ser patient. Necesitamos ser calm. Necesitamos no salir de nosotros. Necesitamos el juego naturalmente. Así que queremos empezar moviendo, empezar a encontrar la bola, aprender a distribuir la bola, y aprender que jugamos muy fuerte en casa. Así que ser patient en ese lugar. Y saber que tenemos este home crowd en el lado de nosotros, que podemos hacer hacer cosas suceder. Así que podemos hacer hacer las cosas de la playa. Así que podemos hacer lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo que vamos a hacer. Aplausos